¡Suscríbete! 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 Llevo hasta las alturas a mi pueblo viejo A encontrarme con mi gente, tita, ita, il defonso Solo vengo, solo llego con mis ilusiones Río Santa, Pauquismayo, no me extrañaba Vengo desde la capital, el mes de septiembre A gozar con las corridas, allá en barrio abajo Hoy regreso a mi pueblo donde yo he nacido Bailaremos, tomaremos, se venga la banda Música 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 Música